¿Cuándo voy a olvidarte? ¿Cuándo te olvidaré? Si estás en cada parte de mi cuerpo, ¿cómo haré? ¿Cuándo voy a soltar? Si, no, guarda que la persona no va a estirar. ¿Cuándo voy a soltar? ¿Cuándo voy a soltar? Si estás en cada cosa que me respiras no podrás hacer. Usaré la luz donde quiero que esté. Me refugiaré en el viento, cuidaré bien con todo el tiempo que esté y me perderé en el tiempo. ¿Cuándo voy a olvidarte? ¿Cuándo te olvidaré? ¿Y qué borrarán tus amas en mi piel? ¿Cuándo voy a soltarte? ¿Cuándo te solteré? Si apenas me despierto veo tus ojos, no podré juzgaré en el aire donde quieres que esté. Me refugiaré en el viento, cuidaré bien con todo el tiempo. ¿Cuándo voy a olvidarte? ¿Cuándo te olvidaré? ¿Cuándo te olvidaré? ¿Cuándo te olvidaré? Gracias. Gracias.